Los cuellaranos tienen este año motivos para no saber si lamentarse o estar contentos con sus encierros. Después de la bonita carrera de ayer por las calles, hoy en la zona de Pinares, los astados de Laguna Janda prometían una nueva jornada limpia y atractiva para espectadores y corredores, después de cruzar la zona sin problemas. Sin embargo, al llegar al embudo, uno de los toros rompía el grupo, obligando a los caballistas a encauzarlo de nuevo hacia el resto de la manada. Finalmente, los astados entraban divididos en el trazado urbano, generando momentos de incertidumbre con alguna embestida a las talanqueras, y terminaban haciendo su aparición de uno en uno en la plaza. De cualquier modo, no ha habido que lamentar heridos graves y se espera ya que el encierro de mañana, con toros de hierbabuena, permita la frescura que su propio nombre indica. Meune apostle, meune Alexa. Melea una memoria. Me une una memoria. Especana. Me. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!